Actualmente lo que nosotros, la actividad que realizamos en el Instituto Horacio Quiroga son números de alumnos reducidos por aula para poder dedicarnos mejor y brindar una mejor calidad educativa. En general las aulas estamos teniendo entre 15 y 25 son los grupos de alumnos. Desde el nivel inicial hasta el secundario y polimodal que ya va culminando con este nuevo cambio educativo que se está gestando. Bueno, lo que nosotros brindamos en el establecimiento educativo es la contención que brindamos a los alumnos, a los niños que en este momento la sociedad está tan convulsionada y vivimos cambios diariamente. Entonces lo que hacemos es un seguimiento personalizado de los alumnos y nos abocamos específicamente a hacer un cambio en nuestra manera de educarlos, que no sean clases estructuradas, que sean dinámicas, que los exámenes sean todos a nivel de investigación, ya preparándolos para la facultad.